A mediados de 1976, las universidades en Argentina se encontraban intervenidas por una dictadura militar que había tomado el poder por medio de un golpe de Estado. En el marco de un juicio por infiltración marxista, el interventor de la Universidad Nacional del Sur, UNS, en Bahía Blanca, determinó la necesidad de evitar la propagación del ideario marxista dentro del ámbito de esta casa de estudios y, considerando que las publicaciones de la lista anexa, sólo buscan la difusión política de una ideología totalmente reñida con el sentir nacional, ordenó la destrucción de la totalidad de los textos. 32 De esta manera, continuando el ejemplo nazi, ordenó quemar 821 libros declarados subversivos junto a publicaciones de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mao, El Che Guevara y revolucionarios de todas las latitudes, dos títulos parecían no encajar con las acusaciones, modos de producción en América Latina y manufactura, trabajo a domicilio y modo de producción capitalista. ¿Por qué la dictadura consideró peligrosos dos estudios históricos dedicados al desarrollo de las formas productivas en sociedades extinguidas entre 500 y 200 años atrás? La respuesta nos remite a uno de los problemas científicos más relevantes de la historiografía y las ciencias sociales, cómo, y por qué, nacen, se reproducen y mueren las sociedades. La comprensión del carácter revolucionario de esta pregunta implica una reconstrucción historiográfica de largo plazo, que describa los elementos fundamentales de un debate científico y político iniciado hace más de una centuria. Lamentablemente, el volumen de las intervenciones en este debate, a escala global, nos impide incluirlas en su totalidad. Por ello mismo, en el marco de esta exposición, tampoco podríamos abarcar al conjunto de hipótesis, observables y metodologías utilizados por cada uno de los autores, tarea que exigiría la redacción de un libro exclusivamente dedicado a tal fin. Por lo tanto, en este ensayo historiográfico presentaremos una mirada de conjunto del debate sobre los modos de producción en América Latina, que le ofrezca al lector las herramientas fundamentales para reconstruirlo. Intentaremos ofrecer, entonces, un mapa o cartografía que permita recorrer la cuestión a una escala en que pueda dimensionarse la magnitud histórica y geográfica del debate, así como las variables fundamentales de su evolución. La historiografía del debate de los modos de producción y su periodización El primer elemento que se requiere para comprender el debate de los modos de producción es su ubicación histórica y geográfica. La gran mayoría de balances historiográficos dedicados a reseñarlo encuentran su origen a fines de la década de 1960, a partir de la intervención de André Gunder Frank y las respuestas críticas de Ernesto Laclo y Carlos Sempata Sarourian, luego continuadas por decenas de intelectuales. Esta periodización condujo a un conjunto de autores a colocar en los dependentistas el motor inicial del debate, al que se habrían sumado, posteriormente, un ecléctico conjunto de teóricos marxistas. La postura más extrema de esta visión es la de Agustín Cueva, para quien el debate se dio a la suite de la Revolución Cubana, especialmente provocado por André Gunder Frank y su escuela. Por su parte, aunque Rodrigo Martínez Barak señaló una polémica previa, a la que nos referiremos en breve, consideró que el libro de Frank tuvo la sana virtud de provocar una reacción de parte de los historiadores marxistas, al obligarlos a pensar en términos rigurosos el problema de la caracterización de las sociedades latinoamericanas después de la conquista europea. Asimismo, el sociólogo británico Aidan Foster Carter caracterizó a la teoría de los modos de producción como refractaria a la sociología del desarrollo y a la escuela latinoamericana de la dependencia. Desde su perspectiva, al calor de los textos de Gunder Frank, Samira Mim, Inmanuel Wallerstein y Geofrey Kay, se habría desarrollado la recientemente de moda teoría de los modos de producción, a partir de la intervención de Laclau en la revista británica New Left Review. Siguiendo esta línea, el también sociólogo Colin Emfrey conceptualizó el debate entre dependentistas y marxistas, ampliando el rango de la periodización a las décadas de 1950 y 1970, considerando a ambas teorías como intentos de reformular el subdesarrollo y como respuestas a la crisis general del pensamiento marxista después de la desestalinización. En este sentido, aunque señaló los fundamentos teóricos divergentes de ambas corrientes, mantuvo difusas las diferencias entre marxismo y estalinismo. No obstante, su mayor acierto fue advertir una de las principales debilidades del debate en aquella etapa, su excesivo carácter teórico y sus deficiencias empíricas. Hipótesis que también desarrolló el politólogo norteamericano Ronald H. Chilcote, preocupado por señalar los aportes de la teoría de la dependencia al marxismo. Por su parte, más atento a las divergencias teóricas entre los marxistas, Luis Vitale dividió a los contendientes entre dependenciólogos y modoproduccionistas, quienes durante el deshielo de los últimos 20 años, en referencia a las décadas de 1960 y 1970, habrían revitalizado al marxismo, pese a los límites de sus planteos. De la misma manera, Barbosa Domínguez insistió en esta mirada circunscripta, aunque con dos elementos adicionales, reconociendo antecedentes en la década de 1920 y sosteniendo que el debate fue iniciado por el intelectual norteamericano W. W. Rostow, con su manifiesto no comunista, sobre las etapas del desarrollo económico. En este mismo sentido, recientemente, la socióloga Maristella Zbampa aseguró que el debate sobre los modos de producción en América Latina en sus diferentes momentos representó el primer capítulo de los debates en el campo de la dependencia. Al igual que Jaime Osorio, quien también consideró que su núcleo se dio en torno al origen de la teoría de la dependencia, en particular su variante marxista, como respuesta a las teorías desarrollistas de la Cepal, en la década de 1960. Incluso se realizaron balances historiográficos que, aunque no tuvieron por objetivo analizar el debate en su conjunto, ciñeron los planteos de la historiografía a dos grandes modelos de interpretación, la teoría de la dependencia y la de los polos de crecimiento, sin hacer referencia al marxismo. Por el contrario, Manuel Chus destacó la importancia de la intervención marxista y, vinculando la cuestión de los modos de producción con los debates en torno a las revoluciones de independencia americanas, señaló los antecedentes, tanto europeos como latinoamericanos, que prepararon el debate, remitiéndose en particular a la polémica entre Rodolfo Puigros y Gunder Frank, en 1965. Otros estudios fueron más allá, posando su mirada en la década de 1940, con los aportes de Sergio Bagu y el propio Puigros. En este sentido, advirtiendo el marco del movimiento socialista en los orígenes del debate, Ciro Flamarion Santana Cardoso y Héctor Pérez Brignoli señalaron la importancia del breve ensayo de Stalin, materialismo histórico y materialismo dialéctico, de 1938, como disparador del debate, presidente, describiendo, desde entonces, la genealogía de las escuelas historiográficas enfrentadas. Por su parte, el historiador Enrique Tandeter presentó a la traducción al español de la obra del economista británico Maurice Edovre, estudios sobre el desarrollo del capitalismo, como el verdadero parteaguas del debate. El nivel Bredov se habría caracterizado por una comunidad de categorías circulacionistas y un esquema evolucionista que ponderaba el atraso social a partir de un mayor predominio feudal o de un escaso desarrollo capitalista, por un lado, y, una segunda etapa, en la que Gunder Frank habría tenido la virtud de apelar a las categorías de metrópoli y satélite, aunque sin salir de la misma escalera evolucionista de sus predecesores. Luego de esto, la aparición y difusión de la obra de Dove en español, desde 1971, habría planteado el siguiente problema, reinstalado el primado de la producción. ¿Cómo insertarse en el caso americano en esa vuelta a Marx preconizada por Dove y sólo implementada por él para el caso de la Europa Occidental, con particular referencia a Inglaterra? Las respuestas a esta pregunta representarían la primera etapa del debate propiamente dicho, el año y de la era Dove, a partir de las críticas a Gunder Frank planteadas por Azar 21, en 1973. Otros balances, aunque se retrotrajeron a José Carlos Mariategui para datar las primeras etapas del debate, no presentaron un análisis detallado de la historiografía. A diferencia de Steve Stern, quien además de retrotraerse hasta la década de 1920, realizó una pormenorizada reconstrucción de los diversos aportes historiográficos, con el objetivo de explicar la escasa influencia que el primer tomo del moderno sistema mundial tuvo en América Latina, sugiriendo la ignorancia de su autor respecto de las investigaciones en el subcontinente. Por su parte, aunque su objetivo no fue el balance de los modos de producción, sino reseñar las principales posiciones del marxismo en torno al carácter de América Latina, Michael Lowry realizó una compilación de textos que, desde la primera década del siglo XX, implicaron aportes fundamentales a la cuestión, muchos de ellos no incluidos en las reseñas del debate que aquí reseñamos. Pero no quedan dudas que los estudios más completos del debate corresponden a José Carlos Chiaramonte, y a la reciente tesis de doctorado de David Mayer, que aún no ha sido traducida. En formas de sociedad y economía en Hispanoamérica, Chiaramonte se remonta hasta las primeras apariciones del concepto de feudalismo en la historiografía, a fines del siglo XIX, aunque señalando el carácter distintivo respecto de la conceptualización marxista, impulsada por Mariátegui desde los 1920. Asimismo, su estudio incorpora un extenso apartado teórico en el que, a partir de una lectura original de los textos fundamentales de Marx, concluye que en ellos no se encuentran los fundamentos del debate y, por el contrario, estos fueron impuestos por el estalinismo, desde fines de la década de 1930. Por su parte, Mayer realiza un profundo rastreo de la cuestión que lo lleva a las primeras expresiones latinoamericanas del socialismo utópico, en la década de 1830, a la obra de los principales teóricos del marxismo en Europa y a su influencia en América Latina, considerada no sólo en términos estrictamente teóricos, sino político-organizativos. Esta mirada amplia del debate, que continúa con la tercera internacional y aborda, finalmente, el período más conocido del debate, no sólo demostró su vínculo orgánico con el marxismo, sino también que el debate latinoamericano no implicó un eco del debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo europeo, impulsado por M. Dovip. Suezi. Por el contrario, ambos se desarrollaron en paralelo y realizaron aportes originales a la teoría marxista. En síntesis, aunque los balances del debate sobre los modos de producción muestran una diversidad importante en torno a su periodización, predomina la idea de que se concentró en las décadas de 1960 y 1970, señalándose, a lo sumo, ciertos antecedentes. Ello conduce a otorgarle el impulso inicial al dependentismo, planteándose incluso que habría implicado un capítulo de dicha teoría. Se trata, como se ha mostrado, de una conclusión errónea, resultado de una periodización sesgada. Un análisis completo del debate implica una mirada de largo plazo, que abarque desde los orígenes mismos del concepto de modo de producción hasta las más recientes polémicas e investigaciones en torno a la cuestión, tarea que, según consideramos, aún no ha sido emprendida, y exige dar cuenta de un debate permanente, abierto y vigente, y que tuvo su origen en la militancia revolucionaria socialista. Del planteamiento de la teoría a los primeros estudios empíricos en Europa el origen del debate sobre los modos de producción no podría tener otro escenario que aquel en que se planteó por primera vez este concepto, como parte de una teoría general sobre las leyes fundamentales de la historia y el movimiento de las sociedades. De allí que un balance plantea la necesidad de una evaluación científica de la teoría materialista de la historia, que no implique una lectura exegética de los aportes de Marx y Engels, sino su contextualización, en vinculación a los debates teóricos y políticos que ambos establecieron con sus predecesores y contemporáneos, y su evaluación crítica, por medio de la investigación de la realidad y de la praxis política, ello nos conduce a la década de 1830. En el caso del concepto de modo de producción, es conocida la deuda de Marx con el oficial alemán socialdemócrata Friedrich Wilhelm Schultz, ampliamente citado en los manuscritos de 1844, y con el presbítero anglicano Richard Jones, uno de los primeros intelectuales en esgrimir una concepción materialista de la historia, sólo a partir de sus teorías, junto a las de Adam Smith y David Ricardo, entre otros, que Marx pudo convertirse en el descubridor del modo de producción capitalista. Fue así como los debates sobre el origen y carácter del sistema capitalista se trasladaron al terreno de la historia, dando lugar a una serie de polémicas que luego se repetirán, sistemáticamente, a lo largo del siglo XX. En primer lugar, aquella vinculada al concepto del capital mercantil y al problema de equiparar economía monetaria y comercial con producción capitalista, tal como manifestó Marx en su crítica a Theodor Monsen y en los debates generados por Ettore Zicotti, La declinación de la esclavitud en el mundo antiguo, publicado en italiano, en 1899, y Guiseppe Salvioli, Capitalismo en el mundo antiguo, Estudios sobre la historia económica de Roma, 1906, impulsados por reseñas y comentarios de Kautsky y Gramsci. Se trata de un debate que tendrá un nuevo capítulo con el surgimiento de la denominada escuela histórica o historicista alemana de economía política, cuyos mayores exponentes fueron Werner Sombart y Max Weber. Desde entonces, subjetivismo y objetivismo, idealismo y materialismo, e incluso, circulacionismo y produccionismo, se constituyeron en explicaciones rivales del desarrollo histórico. Estas teorías liberales sobre el origen del capitalismo fueron respondidas por Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, posteriormente, por Leon Trotsky, quienes se concentraron en defender el método de Marx antes que en confirmar empíricamente sus postulados. Poco a poco, los marxistas pusieron a prueba las tesis de Marx por medio de la investigación histórica, por un lado, Kautsky planteó la combinación de relaciones sociales, antiguas y modernas, al referirse a la transición de la antigüedad al feudalismo. Asimismo, el debate entre Marx y el Grupo Emancipación del Trabajo sobre la posibilidad de eludirse en Rusia el paso por el capitalismo y de saltar directamente al socialismo, giró en torno a la caracterización de la comuna agraria rusa y del campesinado como sujeto revolucionario. La importancia de la cuestión, no sólo campesina, sino también del método, se manifestó en los estudios empíricos que Luxemburg, Lenin y Kautsky dedicaron al desarrollo del capitalismo en sus respectivos países, publicados entre 1888 y 1899. Ellos representaron un posicionamiento científico y político, los revolucionarios no podían limitarse a la cita de autoridad, escolástica y cuasi religiosa, para conocer la realidad que pretendían transformar y debían, urgentemente, dedicar sus mejores esfuerzos para conocer la historia de las formaciones sociales en las que intervenían. Posteriormente, la revolución rusa de 1905 impulsó el desarrollo de la teoría marxista y los aportes de Trotsky representaron una continuidad del debate, en términos teóricos y metodológicos, gracias a un análisis original de la estructura social rusa, en el marco del desarrollo del capitalismo a escala global, y de la dinámica de las fuerzas motrices del proceso político, planteó su teoría de la revolución permanente, estableciendo el objetivo socialista de la revolución, que terminó imponiéndose en el partido bolchevique gracias a la intervención de Lenin. Desde entonces, los análisis y la acción política de los teóricos marxistas se caracterizaron por su originalidad, sobre todo teniendo en cuenta que, en un sentido, mostraron diferencias con tesis del propio Marx, como la que aseguraba que el país de mayor desarrollo capitalista, Inglaterra, iniciaría el proceso que llevaría al socialismo a escala mundial. De hecho, eminentes teóricos marxistas criticaron la estrategia bolchevique, asegurando que ella forzaba el ritmo de la historia, no atendía a las condiciones objetivas, y representaba un acto voluntarista que rompía las necesarias etapas de la evolución social, planteadas por Marx y Engels. No obstante, la revolución rusa liberó las fuerzas políticas e intelectuales de la clase obrera, impulsando un debate histórico y teórico que encontró sus fundamentos sociales en la necesidad de establecer las coordenadas del proceso a escala global. Su mayor expresión sería la fundación de la tercera internacional, América Latina en la era de la revolución socialista, entre la realidad del medio y la pueril limitación en América Latina, el joven y pujante movimiento socialista tomó, desde sus orígenes, la tarea de caracterizar la naturaleza social de las sociedades en que intervino políticamente. En una primera etapa, este esfuerzo fue realizado mediante tesis políticas divulgadas a través de breves artículos de propaganda, en la Argentina, donde el socialismo tuvo uno de sus desarrollos más tempranos. Se destacó, a fines del siglo XIX, la contribución de Germán Abel Allemant, mediante la publicación del periódico Boruarts, los emigrados alemanes plantearon, desde 1889, el vínculo intrínseco entre el modo de producción capitalista y la lucha política revolucionaria, apelando a un análisis histórico que atendía, a sí mismo, tanto al feudalismo como al socialismo y al papel de la revolución social en la transición. Hacia 1905, este planteo revolucionario entró en colisión con el Partido Socialista de Argentina, ya, dirigido por Juan B. Justo, quien había realizado la primera traducción de El Capital al Español, en 1895. La polémica giró en torno a las particularidades de la política revolucionaria en América del Sur. Desarrollada a lo largo de la primera década del siglo XX, incluyó al italiano Enrico Ferri, Enrique del Valle Iberlucea, José Ingenieros y Manuel Ugarte. Mientras tanto, en Chile, Luis Emilio Recavarren redactó un conjunto de artículos de divulgación política en los que se refirió al carácter burgués de la conquista española, a la naturaleza feudal de la burguesía chilena, a la conformación de una colonia al servicio del rey y a los orígenes de los sectores explotados, los rotos chilenos, al tiempo que avanzó en una caracterización del proceso revolucionario independentista decimonónico como burgués, sentando las bases para el planteamiento de un programa socialista es decir que, tal como lo ha probado una nutrida bibliografía, los debates en torno al carácter de las sociedades latinoamericanas se remiten a fines del siglo XIX, en el marco del desarrollo del movimiento socialista, a escala global. Pero fue a partir del triunfo de la revolución rusa de 1917 que ellos tuvieron un desarrollo exponencial, impulsados por la conformación de un nuevo partido mundial de la revolución, la tercera internacional, que desde sus orígenes estableció vínculos orgánicos con la región, los que condujeron a la conformación de partidos comunistas en toda América Latina e impulsaron el debate a una nueva escala. En los congresos que la flamante internacional organizó en Moscú se redactaron sucesivas tesis sobre América Latina, y el mundo colonial y semicolonial, que tuvieron como objetivo la elaboración de una política revolucionaria, para lo cual cada sección debía estudiar, dilucidar e incorporar las particularidades nacionales que sirvieran al desarrollo del programa mundial de la Cominternacinismo, los militantes que participaron del proceso se explayaron por medio de intervenciones individuales. Félix J. Güell, que arribó a la Argentina como primer delegado de la Internacional, redactó el Movimiento Obrero Argentino, una contribución a su historia, 1923, en el que destacó el grado de desarrollo capitalista del país, aunque advirtiendo que un incipiente desarrollo industrial ofrecía la posibilidad de un ascenso social, determinando un bajo nivel de conciencia de clase del proletariado. Esta tesis enfrentó la tesis del emigrado ruso Aleksandrovsky que, en su informe a la Internacional el Movimiento Obrero en la Argentina, 1920, caracterizó un alto nivel de conciencia revolucionaria de los trabajadores, contradiciendo a la dirección del Partido Comunista de Argentina, PCA, y obligando a la intervención de dos comisiones de la Internacional para zanjar el debate. Por su parte, junto a las tesis programáticas y los ensayos, un heterogéneo conjunto de documentos, redactados como parte de la lucha por organizar al movimiento obrero, esgrimieron posiciones originales en torno al carácter de las sociedades americanas. Por ejemplo, el primer Congreso Regional de la Federación Obrera de Chile, realizado en enero de 1919, se planteó el objetivo de la abolición de todo trabajo a destajo por considerar que este sistema de trabajo es la forma más cruel y perjudicial a la salud que tiene establecido la clase capitalista, al tiempo que denunció el sistema feudal y de esclavitud que hasta hoy impera en la región de las minas y del salitre. En síntesis, el impulso dado por la Tercera Internacional, en general, y por Lenin, en particular, fue fundamental para que el conocimiento de las sociedades latinoamericanas se impusiera como una tarea de primer orden para el movimiento socialista, generando, antes que una visión uniforme y ortodoxa, una multiplicidad de caracterizaciones que derivaron en un estado de debate permanente, el que constituyó el rasgo característico del movimiento socialista internacional, de la realidad del medio a la imitación puede ir la muerte de Lenin, en 1924, significó un duro golpe para el desarrollo de la Internacional, que perdió prematuramente a su principal dirigente. Junto con la derrota de la Revolución Alemana, el reflujo del movimiento obrero europeo y las dificultades de la transición al socialismo en la Unión Soviética, su ausencia desató una lucha por el poder al interior del Partido Comunista Ruso que tuvo repercusiones decisivas para el proceso revolucionario soviético y para la Internacional. La tormentosa transición que atravesaba la estructura social rusa tomó la forma de dos fuerzas políticas que disputaron la conducción del proceso revolucionario, la dirección oficial del partido, en manos de Stalin, y la oposición bolchevique-leninista, conducida por Trotsky. Su enfrentamiento, de carácter estratégico, se llevó adelante en cada uno de los aspectos particulares de la vida soviética, el partido y la Internacional, y se condensó en torno al debate entre el socialismo en un solo país y la revolución permanente. El combate político agudizó un proceso que se había puesto en marcha en 1923, y que Lenin y Trotsky advirtieron y denunciaron tempranamente, la burocratización del partido bolchevique. Frente a ello, Stalin y sus aliados apelaron a la represión política de la oposición de izquierda, logrando sancionar la persecución al denominado Trotskismo en el V Congreso de la Internacional Comunista, en 1924. Ataque que tomó carácter mundial con la denominada bolchevización de los partidos comunistas, que no representó otra cosa que una estalinización, cuyo objetivo fue la eliminación de toda oposición a la línea oficial. Secretariado sudamericano y de su periódico, La Correspondencia Sudamericana, ambos a cargo de Vitorio Codovilla y Rodolfo Yoldi, respectivamente, en 1925. Desde entonces, el PCA representó un férreo defensor de las alianzas con sectores burgueses en la región, sobre la base de una caracterización de las sociedades latinoamericanas que las presentaba como atrasadas y precapitalistas y en las que el predominio de relaciones feudales y esclavistas justificaba una estrategia política de alianza con las, pequeñas, burguesías nacionales y el carácter democrático burgués de la revolución. Se trató de una política que, rápidamente, buscó su aval en estudios históricos, como agrarismo e industrialismo, redactado en Brasil por Octavio Brandao, en 1924, y publicado dos años después en Río de Janeiro. No obstante, a lo largo y ancho de América Latina, se desarrolló una oposición a que las variables de la realidad americana sean definidas por la burocracia soviética, señalando la necesidad de atender a las particularidades de la estructura social latinoamericana, su historia y características distintivas, para conformar una estrategia revolucionaria. Fue así como Julio Antonio Mella planteó, en el marco de la creación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, ROC, la necesidad de una lucha socialista a nivel internacional, adaptada a la realidad del medio en que se desenvolvía. Apelando al método marxista, exigía un análisis concreto para el planteamiento de una política original, que no resultara de una imitación de las sociedades europeas. Una vía revolucionaria específica, no dogmática, para América Latina. Y, radicalizando la herencia de José Martí, defendió un nacionalismo revolucionario con perspectiva socialista, al plantear la necesidad de superar las consignas democráticas burguesas, en el marco de la teoría leninista del imperialismo. Para ello, avanzó en la clarificación teórica de las denominadas semicolonias, al explicar la forma particular en que la dominación de los Estados Unidos se concretaba en América Latina, en ausencia de una conquista territorial, y por medio de una alianza con las burguesías nacionales. Señalando, asimismo, que el capitalismo, en su etapa imperialista, representaba un sistema mundial que penetraba a las sociedades atrasadas, alejándolo de la caracterización feudal, esgrimida por el estalinismo, y acercándolo a la teoría del desarrollo desigual y combinado, elaborada por Trotsky, y defendida por la oposición de izquierda, que destacaba la convivencia de distintos tipos de relaciones sociales bajo el predominio del capital imperialista. Con este argumento, Meya defendió la pertinencia de la teoría marxista para el análisis de la realidad americana. De la misma forma, en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán fue precursor a la hora de evaluar el vínculo entre los sistemas, las leyes y el medio en que han de ser aplicados, es decir, la relación del problema del capital y las posibilidades de las ideas socialistas. Gaitán planteó, como Meya, que el socialismo latinoamericano no podría partir de un simple nimicismo, es decir, ser una puerilimitación. Por el contrario, aseguró que es auscultando nuestro organismo cómo podremos mejor determinar nuestras enfermedades y formular sus remedios. Y, por medio de un análisis materialista, fundamentó la tesis de un desarrollo capitalista en la Colombia de principios del siglo XX, combatiendo la concepción por la cual los trabajadores no debían pelear por el socialismo debido al atraso del país, y sus diferencias respecto del capitalismo europeo. De esta manera, retomando los aportes de Kautsky, definió y diferenció capital, herramienta de trabajo o medio de vida, de capitalismo, régimen capitalista o relación social capitalista, en el que el trabajador es extropiado de medios de vida y sólo queda en poder de su fuerza de trabajo por su parte, desde el Perú. José Carlos Mariátegui fue el más férreo defensor de impulsar de un socialismo que no representara ni calco ni copia del europeo. Lo hizo, también, auscultando en la especificidad de las relaciones sociales americanas, en general, y peruanas, en particular, advirtiendo su carácter combinado, en 1926, señaló que el desarrollo de la economía peruana se caracterizaba, no por un predominio absoluto de un modo de producción, y por una etapa definida, sino por la convivencia de tres economías diferentes, feudal, comunista indígena y burguesa. Estas posiciones que recorrían al movimiento comunista internacional se desplegaron a escala global y tuvieron tres escenarios destacados de confrontación, el primer congreso mundial contra el imperialismo y la opresión colonial, en Bruselas, en 1927, el sexto congreso de la internacional comunista, realizado en Moscú, en 1928, y la y conferencia comunista latinoamericana, en Buenos Aires, en 1929. En cada uno de ellos, los debates en torno a la caracterización histórica y social de América Latina jugaron un papel de primer orden. A Bruselas acudieron 174 delegados de 21 países de Asia, África, Europa y América, entre los que se destacaron reconocidas figuras, como Albert Einstein, José das Concelos, Henry Barbuse y Jawa Arnalneru. Recorrido por tendencias irreconciliables, el debate fue saldado por medio de un compromiso inestable, reflejado en una declaración sobre la situación y sobre las medidas necesarias a tomar contra el imperialismo americano, en la que se concluyó en el carácter atrasado y subordinado de las sociedades americanas, que debía subsanarse por medio de una lucha antiimperialista y nacionalista, antes que socialista, en una clara victoria de la estrategia etapista, promovida por la burocracia soviética y avalada por diversos partidos nacionalistas y comunistas. El carácter frágil y provisorio de esta declaración se expresó en la polémica que, inmediatamente después de concluido el Congreso, se desató entre dos de sus participantes, Meya y Víctor Aya de la Torre, en torno a la caracterización de América Latina y la estrategia para enfrentar al imperialismo. Al año siguiente, viajaron a Moscú 26 militantes latinoamericanos, la delegación más numerosa de la región en la historia de la Internacional. La cuestión latinoamericana se expuso en el programa general. Presentado por Nicolai Buharín, y en los informes sobre el movimiento revolucionario en las colonias y semicolonias, a cargo de Otto Cushin en un coinforme de Jules Humbert Ross, especialmente dedicado a América Latina. Los aspectos fundamentales de la cuestión giraron en torno a la caracterización de la estructura económico-social de América Latina, al papel jugado por el imperialismo en la región y, vinculadas a ambas, al programa y tipo de revolución que allí debía impulsarse, es decir, a las características de su período de transición. Durante el Congreso se desarrollaron dos fuerzas en pugna, una, encabezada por la dirección del PQS, en alianza a delegados provenientes de Argentina, Uruguay, Brasil y una parte de México, otra, impulsada por delegados de Ecuador, Colombia, y una parte de México, Brasil y la Unión Soviética. Mientras que los primeros defendieron el carácter precapitalista, feudal, esclavista e, incluso, asiático, de las relaciones de producción latinoamericanas, colonial y semicolonial de su situación, y democrático-burgués y etapista de su revolución, los segundos destacaron el predominio del capitalismo, el carácter diverso de sus países, coloniales, semicoloniales y dependientes, y la posibilidad del establecimiento de una dictadura proletaria que se plantee la transición al socialismo, por un lado, o el salto directo al socialismo, evitando la etapa capitalista, por el otro. Quien presentó la oposición más fuerte a las tesis oficiales fue el delegado de Ecuador, Ricardo Paredes, quien criticó al programa propuesto por Buharin por no dar una fisonomía propia al desarrollo del capitalismo en los países coloniales y en aquellos llamados semicoloniales. En este sentido, señaló la existencia de una industria en vías de desarrollo y la industrialización del campo, sobre todo en los países denominados semicoloniales, del cual Argentina sería su expresión más acabada. De allí se desprendería la existencia de un extenso proletariado agrícola, sobre todo en México, Brasil y Argentina. Asimismo, criticó la ausencia en el programa de la cuestión de la opresión racial y planteó la necesidad de incorporar una nueva categoría de países, a los que denominó dependientes. Los países dependientes, como la Argentina, Brasil y Ecuador, se caracterizarían por encontrarse penetrados económicamente por el imperialismo aunque conservando una independencia política bastante grande, es decir, donde la fuerza del imperialismo no es preponderante, por lo que la consigna de la revolución agraria democrático-burguesa no es justa, sobre todo porque en casi ningún país de América Latina los terratenientes constituyen una capa diferente de la burguesía. Dicha estructura social volvía impracticable el etapismo que emanaba de Moscú, dado que la revolución no podría detenerse al momento de llegar al poder la burguesía nacional, sino que debería avanzar sobre ella, un argumento que evalaba la teoría de la revolución permanente. Atento a este peligro, Duharin le respondió en duros términos, al referirse a la esencia de la revolución burguesa y los tres tipos de países, colonial, semicolonial y dependientes, ya que no podía vincularse la dictadura democrática con la del proletariado, advirtiéndole que es más bien de la más pura interpretación trotskisca eso de meter todo en la misma bolsa. No obstante, Paredes, apoyado por la delegación de Ecuador, insistió en su posición y presentó una enmienda a las tesis de Duharin y Kusinen, en la que ratificó la vinculación de la lucha democrática y socialista en el proceso revolucionario y su crítica al etapismo, formalizando su propuesta de incorporar la categoría de países dependientes, y concluyendo que en cuanto el proletariado adquiera la hegemonía en la lucha revolucionaria debe extropiar a la gran burguesía, su enemiga y reconciliable. Luego del VI Congreso de la Internacional Comunista, sus tesis, declaraciones y programas no contemplaron las intervenciones críticas, o lo hicieron de forma tal que provocaron diversos tipos de reacciones frente a los documentos oficiales. Por ejemplo, la delegación del Partido Comunista Británico las criticó por eclécticas y revisionistas. Dado que el VI Congreso no concluyó en un texto específico para América Latina, una comisión latinoamericana elaboró un proyecto de tesis sobre el movimiento revolucionario de la América Latina publicado por el Secretariado para la América Latina del Comité Ejecutivo de la Internacional en la correspondencia internacional, en abril de 1929. En él, bajo el aparente cambio de rumbo que implicaría la etapa de lucha de clase contra clase, se sostienen las viejas concepciones de alianza con la burguesía, fundamentada por el supuesto atraso latinoamericano. En este sentido, no sólo elimina la categoría de países dependientes, sino que equipará las de colonia y semicolonia. Estas tesis fueron traducidas al ruso, alemán, francés e inglés y, a medida que circularon, recibieron enmiendas por parte de las diversas seccionales. Pero la crítica más importante se presentó durante la primera Conferencia Comunista Latinoamericana, realizada en Buenos Aires, en 1929. Allí, la delegación peruana, dirigida teóricamente por José Carlos Mariátegui, desplegó en forma de intervención político partidaria los principios teóricos enunciados, un año antes, en los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Al igual que en los debates que se desarrollaron al interior del VI Congreso de la Internacional, Mariátegui insistió en la necesidad de avanzar en una caracterización específica del carácter semicolonial de las repúblicas latinoamericanas. En este sentido, no sólo enfrentó a quienes habilitaban la creación de un Kuomintán criollo, sino que advirtió sobre el carácter contrarrevolucionario del nacionalismo, se opuso al carácter democrático burgués de la revolución, a toda alianza con la burguesía y la pequeña burguesía, y criticó la organización de ligas antiimperialistas, sobre todo en el Perú, planteando la necesidad de una lucha socialista. Naturalmente, aunque se haya destacado notoriamente por sobre sus contemporáneos, no impulsó el debate en soledad, la revista Amauta prueba la conformación de un espacio en el que la cuestión del indígena y de la tierra, junto con el papel del proletariado, se constituyeron en elementos centrales de las polémicas en curso, tal como lo expresan las intervenciones de Jesús Silva Herzog, Eudocio Rabines y Ricardo Martínez de la Torre. Gracias. 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 Gracias.